¿Por qué cree que su mirada es triste? Yo vivo a veces triste y alegre. Mi mirada es bonita cuando estoy alegre. Pues a mí me dicen que yo tengo unos dos muy hermosos. Los hombres y las señoras por ahí. Los hombres y las señoras por ahí. Tengo que darse a mi vida para aquí. Yo arreglo y yo revuelco. No le brega esto aquí, esto es pesado. Ven que trabajo. Barriendo las calles. Barriendo las calles para luchar. Hay par para los niños. Para la noche así. Así es. Yo con la barriera de las calles. Me paro a la manja de él. Con una escuela, con un colectivo. Y barro por allá. Y barro por allá. Y barro por allá. ¡Bien! ¿Cómo era su vida antes de comenzar con su oficio de barrer las calles del sector de la Loma? Mi vida, yo vivía cuando yo era en la América, en la América, por ahí tirando para la floresta, por el barrio Niza, por la noventa. Y yo cogí el vicio porque mi hermana puso un expendio de droga, ella vendía ahí vicio, azúcar y todo. Entonces yo allá me enseñaron, es que ahí está su hermanita tan linda, tan hermosa, que ojo, yo cuando yo era delgada, yo usaba tacón punturo. Entonces yo cogí ese vicio, ya cuando me pasé para acá, seguí el vicio. Yo vivía para la casita, o sea, ya hay la casita de su papá, mi muchacho, no se aguanta su hermana. Entonces yo empaque y me vine, y ella decía, ajá, juega, burlándome, se va a ir, y no tiene para dónde hice. Y yo ya tenía esto aquí listo. Y yo me metí aquí, cuando en el vecino, es que ahí se metió, ahí se metió, ahí se metió, ahí se metió, y ya me pedían un taján en garrote, me tiraban agua, o sea, hace poquito, hace como no se mande, me tiraban tres canecadas de agua, esta pelada de aquí. Me recé con canecadas de agua, me ponía el perra de allá, sucia a la vez. Todo eso, y yo, ah, eso calladito, las manos de Dios, después voy a la demanda. Y por aquí me hemos ido muy, palos, garrotes, me metían aquí con machete, me metían con palos, me atropellaban, me hacían de todo. Y yo decía, pa' que yo me jure, es que ya te vas a sacar ya, y de esa tierra, vos te apoderaste de eso, vos invadiste eso ahí, y esa desgracia de que no es que, y yo de aquí salgo, pero muerta. Yo tuve cinco hijos, por todos, tuve cinco hijos, y varones todos, porque yo no tuve ninguna hembra. Tuve dos, allá en el barrio Niza, tirando para la floresta, tuve dos niños, y ya como mi hermana puso ese expendio, entonces yo tiraba vicio, y yo les pegaba muy duro, con un alambre de luz, yo los repelaba, y yo toda trabada, yo cogía palos y les daba, entonces vinieron los de bienestar y me los quitaron. Yo me fui por allá, a lo más de lejos, con un viejo, y mientras tanto yo lo había dejado en el parque, el niño, pequeñito, tenía cinco años. Yo le dije al viejo, vea, vamos, pero yo primero mis niños por delante. No, 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 vámonos, le dijeron que vienen en taxi, vámonos. Y se los llevan para bienestar, vea, hace cuántos años, siglo, yo no sé nada de eso, pero ahí, mi hermana ya eran tres y están en Suecia, yo, o en Suecia, ¿cómo es, Orión? En Suecia. Y yo, y yo lo mío, a mí no me llaman ni nada. Ahora está con tres hijos, ¿cierto? Yo estoy con estos tres. O sea que Álvaro León y Rodrigo son los que están en Suecia. Sí. Adoptados. En Suecia, en Suecia, por allá estarán los míos también, los de mi hermana son los que están en Suecia. Los de tu hermana. Y los hijos, ¿no volviste a saber nada de ellos? Y los hijos míos, yo no supe nada. Porque yo, cuando yo tiraba aviso, mi hermana dijo que es que los vio en televisión y que es para que yo fuera por ellos. Pues yo andaba por ese entro, para que una loca, que otra vez. Ya. ¿Aquí quién estamos viendo? Este es el mono, es que ese es el albundel. Él está vaciado mucho en todas partes. Y en Bogotá. Aquí estamos. ¿Quién lo llevó a pasear? Era el papá lo tío. Un señor lo cogió cuando yo pedía por las calles, en Itagüí. Lo adoptó. ¿Lo adoptó por cuánto tiempo? ¿O él aún se comunica con él? Hasta los diez años. No me cuesta que me dañan, a que está dañando. Por usted vivo asociado. Murieron mis hermanitos, mi mamá, mi papá, toda mi familia. Yo fui golpeada, yo fui atropellada por un carro, yo fui atropellada por una moto, yo fui golpeada en Moravia por las pandillas, con palos, garrotes. ¿Cómo quiere? Antes no estoy loca de la gracia de Dios del todo. ¿Cómo quiere? Usted no me entiende, mi hijo, usted no me comprende. A mí me azotaron mucho en la vida, de encima aquí las vecinas. Usted cree que eso es vida, ni antes yo soy normal. No hay un chavo más caliente. De eso yo me mojo a calorar. Los bustos de ropa de este. Vea, vea el del medio, válo aquí. Ese es Camilo, el del medio. Él metió la foto ahí. Qué belleza. Ese es Orión. Orión. ¿Qué es lo primero que piensa en las mañanas cuando usted se levanta, con ir a hacer su labor de barrer de ese sector, las calles de agua sucia? Yo pienso en mis hijos, en mis hijos, en la luz, en todo. Yo pienso en que yo algún día alcanzo barrer, me consiga un búctico de cemento, una arenita, porque esto aquí no tiene poceta. Para poner esa poceta que la tengo donde mi hermana me la prestaron. Entonces, ella me la regaló hace dos años, pero no tengo aquí en la suba. Eso pesa mucho. Para conseguir un múltiplo de mento, yo pienso mucho, porque yo no pago aquí funerarias, ni nada, sociedades. Entonces, yo me muevo mucho. Qué sueño para mis hijos, que tengan un hogar, una casa, que estudien, porque pues el mono me dice, qué perder con mi mamá, que está loca, porque yo voy muy copita. ¿Y vos qué haces? Yo me dedico a reír y a coquetear. Soy una chica sensual. Mi capitán, mi corazón, mis dos bombas y mi changón. Dígame, un piropo, como usted solo lo sabe hacer para un hombre bien bonito, bien apuesto, que le encuentre. ¡Póximos de piropos! Dígame, uno de tus mejores. Anoche me soñé, a todos se los digo uno por uno a otros por días. Anoche me soñé, uno para ti, mi amor, que los ángeles me miraban, me llamaban, y eran tus lindos ojos que de lejos me miraban. ¡Gracias! Gracias por ver el video